¿Cuál es la decisión que se tomó respecto al dinero incautado a Javier Villarreal? ¿Qué es lo que se va a determinar? ¿Si es que este dinero regresaría a Coahuila? ¿O qué es lo que se va a hacer presente? Llega el dinero a la fiscalía Y tenemos que procurar que se maneje bien Porque ya estaban diciendo precisamente Que se les mandara a Coahuila No, al pueblo de Coahuila sí Pero tenemos que actuar con cuidado Para el manejo de ese dinero Al pueblo de Coahuila sí Y al pueblo La fiscalía tiene que entregar ese dinero Al instituto para devolverle al pueblo lo robado Y se tiene que hacer un plan ¿Cómo se le devuelve al pueblo de Coahuila y al pueblo de México? ¿Cuánto es lo que van a enviar? De el que fue tesorero de Coahuila Son como 4 mil millones de pesos Ahora lo vemos Es una cantidad considerable 5 mil millones de pesos aproximadamente ¿Cuánto? 246 millones de dólares 246 millones de dólares Eso es Y aprovechamos que bien que lo dices Para que se agilice el trámite De la entrega del dinero Porque no nos vamos a quedar en el anuncio nada más De que Ahí te dejo esos tres pesos Bartola Como decía Chao Flores ¡No! 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 Gracias.